El festival es un festival de cine infantil para niños de 4 a 14 años de edad. Es un festival para público en general también, pero especialmente está dedicado a niños en situación de vulnerabilidad. Y es un festival lúdico, es entretenido, aparte de que van a haber proyecciones cinematográficas con cortometrajes animados y películas, van a haber actividades en donde los niños van a aprender el proceso del cine. Bueno, el festival se va a llevar a cabo del 9 de diciembre al 11 de diciembre en el Centro Nacional de las Artes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Sábado y domingo es público en general, lunes niños de casas hogar y de centros comunitarios. No pueden faltar al festival porque es un festival único en su tipo aquí en México. Y aparte de las películas van a haber actividades lúdicas, los niños van a aprender mucho, se van a divertir. ¡Gracias!